Y continuamos aquí con Néstor Cardinali, como habíamos anunciado antes, para analizar el caso de Miriam, una paciente que sufría de colesterol alto, triglicéridos, ella se sentía bien. Claro, ella fue al médico, el análisis de rutina de un año al otro y le dio todo, cualquier cosa, digamos. Pero bueno, vamos a escucharla porque ella habla mucho. Vamos a ver cómo le fue, cómo se ha recuperado incluso. Escuchamos a Miriam. Bueno, mi nombre es Miriam Vicentín, les voy a contar un poquito por qué me acerqué al Instituto Cardinali. Este año, como todos los años, me hago un análisis de rutina anualmente y descubro que tenía los valores realmente muy alterados. Me sorprendió, por ejemplo, mis triglicéridos en 486, mi colesterol en 282. Realmente estaba muy, muy sorprendida por la vida sana que llevo. Me acerqué al Instituto Cardinali, me ofrecen el tratamiento BEMER. Y después de un mes y medio de estar en este tratamiento, estoy sorprendida porque bajé totalmente los valores a la normalidad total. Tengo un valor de triglicéridos de 64 cuando había comenzado con 486. Eso realmente es notable y quiero destacar que todo fue acompañado con una dieta, pero todo se hizo en un mes y medio. Bueno, a mí realmente lo que me sorprendió del tratamiento, más allá del buen resultado de BEMER, cuando tomamos el tema nutricional. Realmente yo me presenté a la nutricionista contándole que tenía una dieta saludable, que cómo podía ser, que no comía, por ejemplo, fritos, que me cuidaba en los dulces, que realmente era imposible que pudiese tener yo estos valores. Ahí el doctor Cardinali me da una explicación de acuerdo a lo que yo le conté de mi familia. De ambos lados de mi familia tenemos antecedentes de diabetes. Entonces el doctor me explica que yo tenía el gen de la diabetes. Y que bueno, que esto se podía solucionar también atendiendo a lo que es nivel nutricional. La nutricionista me da una dieta donde me sorprendió realmente la combinación de alimentos que me proponía. Por ejemplo, una de las cosas que me proponía era, me sorprendió lo de las frutas, por ejemplo. En cualquier otra dieta yo me encontraba con que sí, las frutas eran todas permitidas. Y acá durante un tiempito, por ejemplo, no banana, no manzana y sí ciruelas y cítricos. Cosas que no tenía en cuenta. Por ejemplo, en cualquier otra dieta me encontraba con que vamos con la calabaza y el bifecito o el filet de pollo. Y acá la calabaza no. En otras dietas me encontraba con una ensalada donde la podía hacer múltiple con remolacha, con zanahoria. Y acá me encuentro con que en esta primera etapa esos alimentos de color, podría llamarse como calabaza, como remolacha. No, sí todo lo demás. Entonces me sorprendió el resultado de esa combinación de alimentos. Realmente fue sorprendente y en ningún momento puedo decir que sufrí hambre, sino que todo lo contrario, bajaron los niveles de ansiedad. No sé si tiene que ver con esta combinación de alimentos. Creo que sí, porque realmente es lo que yo noto. Bueno, quiero dar las gracias a toda mi familia que me impulsó para que realmente investigue a fondo las causas de por qué este desarreglo que tenía en mis análisis. Y bueno, les agradezco mucho y también le agradezco mucho al doctor Cardinali, a todo el plantel que existe acá, que es muy cálido en la atención, desde las secretarias, desde quienes atienden en el tratamiento BEMER, las nutricionistas encantadoras. Así que muchas gracias a todos. Bueno, realmente salió a flote de una enfermedad silenciosa que se va presentando de poco, ¿no? Claro, que se le iba a presentar ya a partir de este año, el año que viene, iban a aparecer todos los análisis. Ya iba a estar medicada ahora, para dislipidemia. Y ya iba a entrar en el camino hacia la diabetes. Lo importante es que con la dieta vos frenás el mecanismo y con el BEMER recuperás el hígado y el páncreas para que las células funcionen normal. Y por suerte, en el caso de ellas, se inactivó el gen y cuando vos le hacés los análisis era todo normal. Bien. Estamos hablando de un mes y medio de plazo, ¿eh? Bueno, maravilloso, eminentemente preventivo, ¿no? Totalmente. El BEMER, ya sabemos, es algo muy sencillo, es un aparatito que nos acuesta en una camilla. Una camilla, se apoya arriba del órgano que querés estimular y nada más. Una cantidad de sesiones y listo. Eso. Lo único que te digo es que a partir de ahora ya de este mes de abril empezamos con la depilación definitiva, ¿eh? Para que la gente se vaya anotando, porque hay precios muy económicos, así que... Bueno, bueno. 9 de julio, 13.66, repetimos los teléfonos. 426-0570 o al 448-6268. Bueno, Néstor, muchas gracias. No, gracias. Ahora me voy, ya. Ahora sí. Vamos al corte y ya venimos con más.